Estamos aquí con ella que no nos abandona. No. No, vos no nos abandonás nunca. Puedo hacer tu favor. Sí. Podés venir todos los días si querés. Pía Díaz Calderón, coordinadora de la Cruz Roja. Bienvenida, Pía. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, hablemos un poquito primero del trabajo que ha hecho la Cruz Roja estos días de temporal, estos días de lluvia, de viento, que junto con Defensa Civil han trabajado muchísimo. Sí, nosotros estamos dentro del Plan Municipal de Respuesta, aparte del plan local que tiene Cruz Roja Argentina, implementado acá en la filial. Hemos estado trabajando, bueno, desde el día jueves, ya preposicionando acciones y elementos dentro de la filial por cualquier cosa de necesidad, si hubiera alguna persona que fuera, que tenga que ser evacuada o demás. ¿Qué es lo que se va guardando? ¿Qué se va a reservar? Básicamente nosotros lo que tenemos son kits de limpieza para después del retorno de las viviendas a la casa, kit de alimentación para que las personas puedan comer en el tiempo que estén evacuadas, ya sea en la Casa del Deporte o en la filial, y para que después puedan retornar a sus hogares. Después tenemos asociaciones con Cáritas, por ejemplo, para cualquier necesidad en indumentaria que tengan las personas. Entonces nos comunicamos inmediatamente con Cáritas que están en San Cayetano para poder gestionar que tengan eso, además de todas las otras aristas municipales que ya se van ocupando. ¿Han tenido mucho trabajo estos días? Con evacuaciones no, realmente no ha habido ninguna. Estuvimos trabajando en terreno el día de ayer, que fue toda la lluvia durante todo el periodo de tiempo. Se desplazaron dos equipos a terreno. ¿Cuántos? Dos equipos el día lunes y un equipo ayer, perdón, martes, para hacer verificaciones. Y los otros dos equipos fueron principalmente a ver las viviendas, cómo estaban las familias, ayudar un poco en algunos paredones o demás. Nos encontramos junto con la gente de Claudio Fuentes también, que estaban trabajando a plomo durante todo el día. Y bueno, realmente un poco la labor de Cruz Roja es poder ayudar en situaciones de emergencia y estar ahí en todo lo que se necesite, apoyar a las defensas civiles locales y, bueno, tener todos los recursos ya sea humanos y materiales a disposición. ¿Se encontraron con mucha situación complicada? Principalmente tenía que ver más que nada con calles, no con excesos y demás, en algunas viviendas había entrado bastante agua, sobre todo el... Pero la situación más compleja se vivió el jueves. Lo del lunes no fue tan complejo en relación por la cantidad de aguas. El jueves nos cayeron 30 milímetros en 15 minutos, mientras que acá hubo una caída de agua importante, pero en lapso de tiempo mucho mayor. Permitió, digamos, que drene un poco más fácil. Exacto. Pia, ¿cómo estamos con los cursos que se están dando? ¿Hay alguno que tenga inscripción abierta hoy por hoy? Sí, tenemos toda la camada que viene ahora del segundo semestre, que empieza en agosto, tenemos primeros auxilios psicológicos, la segunda parte. Eso es muy importante, ¿por qué no lo recordás? Es un curso que tiene que ver principalmente con el manejo de emociones en situación de emergencia, pero no solamente en situaciones de emergencia, así como inundaciones o demás, sino que también en situaciones de estrés, personas con crisis de pánico, personas con necesidades. Te da una idea, lo trabaja un psicólogo, y te da una idea bastante importante de cómo podemos enfrentarnos. Bibliografía es un curso muy lindo, son solamente cuatro clases, los sábados a la tarde, así que todas las personas que estén interesadas, bueno, que puedan... ¿Primeros auxilios en...? Primeros auxilios psicológicos. Psicológicos. Bien, después tenemos uno que es el de primeros auxilios básicos, que es el que toda la gente debería aprender, que tiene que ver con reanimación cardiopulmonar, control de heridas y hemorragias, parto en situación de emergencia, convulsiones y demás. Y algo que nos estuvieron pidiendo muchísimo a través de redes, el primer semestre, es un curso especializado para niños. Así que vamos a dictar un curso de pediátricos, que son cinco clases, de dos horas cada clase, los sábados a la mañana, que va a ser todo especializado en niños. RCP pediátrico, todas las cuestiones que se necesitan para estar preparado en caso de que algún niño, algún lactante sea atragante o diferentes cuestiones. Me imagino, hay también docentes y papás a full. Exacto, sí, nos pidieron muchísimo, así que nosotros en general nunca damos un curso específico de pediátricos, sino que lo involucramos dentro del curso de primeros auxilios general. Pero bueno, viendo tanto el interés y la necesidad, dijimos, bueno, vamos a darlo. Así que están las inscripciones abiertas para todas las personas que se quieran comunicar, llaman a la filial y se pueden inscribir. No hay ningún problema. Vamos a recordar entonces la dirección de la filial, que está aquí para los que estén escuchando, aquí muy cerquita a la vuelta del Ecomultimedios, por calle San Martín. ¿Qué es San Martín? Exacto. 4-5-2, es al frente del Hotel Crillón, ahí más o menos lateral a la AFIP. Nosotros nos encontramos de 10 a 1 y de 5 a 8. Y estamos de lunes a viernes, aunque básicamente también estamos los sábados. También estamos. Pero bueno, no es como el horario de apertura en general. Y nada, para inscribirse lo único que tienen que traer para cualquiera de esos cursos es una fotocopia de documento y bueno, estar interesado en querer ayudar a otra persona. Perfecto. La verdad que hacen un gran trabajo ahí en la Cruz Roja y vale la pena destacarlo y lo hacemos cada vez que podemos. Hay que hacer los cursos porque, como siempre nos han contado los chicos, más de una vez después vuelven los que hicieron el curso quizás hace años. Pude salvar una vida, pude salvar a mi hijo, salvé a un desconocido porque sabía hacer RCP o algún tipo de maniobra. Esos cursos, hacerlo o no hacerlo puede ser la diferencia de salvar una vida de alguien que no conocemos o de un hijo, que no es poca cosa. Exacto. Sí, sí. Todas las personas que tengan el interés y tengan el tiempo y las ganas, nosotros recomendamos muchísimo que lo puedan hacer. Se acerque. Nosotros tenemos un montón de modalidades como para que puedan adaptarse a sus necesidades. Gracias, Pia. Vale, hasta luego. Pia Díaz Calderón es coordinadora de la Cruz Roja filial Tandil.